hoy chicos les hablaré sobre unas cosas sobre boobet porque estuvo cambiando de miniaturas estuvo cambiando los modelos cambió los modelos por tres veces que teníamos el primer modelo el segundo modelo y el tercer modelo así que hoy les hablaré sobre eso ese fue el primer modelo de boobet y era muy dicho de que boobet tal vez pudo ser cerrado ya que esos modelos que estaban en la primera versión no eran suyos y pues que no eran suyos y también también porque tú puedo tener contenido inapropiado pero nunca tuvo un contenido inapropiado así que la primera pudo ser de que boobet estaba robando el creador de boobet estaba robando modelos de otras personas para ponerlos en su juego tal vez por eso pudo ser cerrado pero todavía no se sabe la razón exacta como pueden ver también cambió cambiaron otros modelos como como mo kuki avi oscar y verde también 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 fueron los si los otros fueron los primeros modelos que fueron cancelados y cerrados bueno también otra cosa de que por qué también también cancelaron este modelo que iba a ser el otro modelo este iba a ser el segundo modelo pero les hablaré sobre una teoría que tengo sobre este modelo de que también porque lo quitaron y que pusieron este este modelo que ahora es café que no se parece nada a elmo y tiene un sombrero de copa y pues hoy vamos a ver las cosas que cambiaron diferentes y lo cambiaron a esto que no se parece nada a elmo prefiero al segundo modelo que este modelo que el tercero modelo porque esto no parece nada a Puppet esto que no tiene nada que ver con Puppet esto no parece nada a elmo en serio la verdad pero ustedes les parece nada a elmo no me parece nada a elmo no me parece nada a elmo oye aquí me ven un mosquito también dicen que el nombre que el antiguo nombre de Puppet que ahora se llama que antes se llamaba Mo también dicen que también pudo ser cambiado ya que el Milo le cambiaron el nombre a Milo porque dicen que el nombre Mo sonaba mucho a elmo y le pusieron Milo que ya no sonó nada hacia elmo también dice que la canción no también vi un video ahorita mientras hice una pausa también dicen que la canción del tema de Milo o de Mo como le quieran decir pero yo ahora le digo Milo que antes tenía copio de like pero dice que ahora ya no y yo no hice ni que es copio de like nada más lo estoy diciendo porque lo vi en el video y si quieren ver que video vi pues en el link estará en la descripción porque porque no sé ni que es copio de like y también dicen que la antigua canción era más estética y parecía a la de Plaza Sésamo yo no vi eso el serie pero lo vi en el video y ni siquiera sé que es tético y bueno aquí les dejo la canción antigua Antiguo. Antiguo. Oh, oh, oh. Creo que tal vez si los niños escucharan esa canción pelarían de infancia y yo nunca vería a Elmo. Y sí, ya. Creo que sí, ya da un poco de miedo y se parece en la de Plaza Sesamo pero nunca vi la serie. Pero he escuchado temas de elmo en un juego que se llama Treyu Fuego, y aquí es que cuando aparece elmo pues suena la canción de Vamos Bell, pero menos no sé bueno, creo que este descubrió un poco el significado cuando acoche la canción suena menos estética, y pues le dejo las nueves le dejo las nueves ¿Qué? Para mí la antigua canción, digo, la canción de Milagos para mí es una canción de París, pero ahí como ustedes crean. Pues aquí voy a dejar el video en el link, les dejaré la descripción donde lo de los temas de Milagos y todo eso, de ser algunas curiosidades. Así que bye bye.